En la línea B también vamos a hacer obras de renivelación. Es un tramo elevado que tiene 24 años de estar laborando, de estarse utilizando y requiere de ciertas obras de renivelación. Estas obras de renivelación que se van a hacer en la línea B del metro nos van a permitir elevar la velocidad, pasar en un fragmento que ahorita voy a comentar, de 35 kilómetros por hora a 65 kilómetros por hora. Es un tramo que se va a intervenir de 4.1 kilómetros, 4.18 kilómetros, o sea, poquito más de 4 kilómetros. Y este tramo va de San Lázaro a Oceanía. Abarca cuatro estaciones que son San Lázaro, Flores Magón, Romero Rubio y Oceanía. Son cuatro estaciones las que se van a intervenir. De un total de 21 estaciones, es decir, en realidad es un fragmento de la línea B del metro. No es una intervención de toda la línea B, sino de las 21 estaciones, solamente son cuatro estaciones. Esas obras van a empezar el 18 de enero y no van a implicar molestias para los usuarios, porque son obras que se van a estar desarrollando por las noches, de manera nocturna. Es decir, que no se va a interrumpir el servicio. A diferencia de otros casos, por ejemplo, a diferencia de la línea 9, no se va a interrumpir el servicio en la línea B del metro. El servicio va a seguir normal, no se van a ver afectados los usuarios. Y ese es un punto fundamental que era parte de las interrogantes.